Esta es la iglesia, ahí está la mesa, esta es la cancha, que es el estado, la chimba, el sector más de la cordilla. Aquí hay una gruta antigua, según los vecinos alguna vez fue la iglesia. Al lado de la cancha, la cancha tiene que ser mucho más extensa, obviamente más que el estado, había una iglesia muy antigua, donde también hay otra mitología arrepentida. Y arriba estaban haciendo la santa cruz. La iglesia en el siglo XVIII. Entre las dos fundaciones que hay, los personajes que estaban viviendo, los pobladores, construyen la iglesia. ¿Dónde quedan esos testimonios? Queda un juicio que se radica en segunda instancia de la relación ante el Consejo de Indias en España, que es el pueblo de Petorca contra los autos. Allí en ese juicio que se da entre 1.750 y 1.770, y creo que se tiene un poco más porque no llegaba a leer los 2.000 folios que tiene. Allí se señala que los pobladores son los que construyen la iglesia en el actual lugar. Ellos recolectan las piedras, se ponen de acuerdo en qué cuadro ocupábamos. Ellos pusieron la iglesia en el lugar donde está, donde está la plaza, que era el antejardín de la persona propietaria de esa zona. El 25 de mayo de 1751 un terremoto destruye la iglesia. En Petorca hay más terremotos que los que nosotros tenemos acá. Tiempla todos los días. Hacia 1770 se encuentra reconstruida con dos torres. Hay un plano de bolinos de agua de Petorca. Y esas torres se construyeron hasta 1897. Y en el 75 se refacciona con un puesto de 14 mil pesos. Y aquí se da una descripción de esa iglesia. Muro grueso, amarras de madera, cruzada con tirador, entre ambas estrellas y otros edificios. Fueron coronadas dos pequeñas torres que se asemejan a las arenas de Portereza griega. El interior pide 51 balas de longitud por 9 de año. Esa iglesia, sacó como fe, resistió el terremoto del terremoto del 1783, el 19 de marzo del 1789, el de 1822 y el de 1835. El vito de la iglesia de Jesús. Para ver la historia de los jesuitas tenemos dos fuentes más importantes. La historia de la compañía de Jesús por el padre Enric y el catálogo de los jesuitas. La historia de la compañía de Jesús donde debería salir, porque ahí salen todas las iglesias que ocuparon los jesuitas, lo único que dice el cambio es que se hacían misiones permanentes entre todos. En el catálogo de los jesuitas, donde debería por lo menos señalarse que la iglesia fue confiscada al tiempo de su relegación, lo único que señala es que se confiscó la casa de Agustín Estandón, capellal de la Rara Uniesa, jesuita, que era una casa que arrendaba hace poco. No hay iglesia. Las partidas de bautismo más antiguas datan del 7 de julio de 1728, pero el 21 de noviembre de 1722 comienza a hacerse en los libros referencia a una parroquia sobre el asiento de minas. ¿Qué tenemos entonces? En 1722 se elige la parroquia. En 1742 la visita a los hijos peruanos nombrados de Rivero, que también visita a la feta de Tronzo, o sea, va a la Santa Cruz de Petorque, al lugar. En 1746 visita a Petorque, a Cierro Viejo, el obispo paraguayo Juan González de Alcárez, que me gustó tanto que volvió a ir en 1750. En 1753 recién se juntó la vida. En 1767 la visita a Alcárez. Y según los datos de este juicio que le decía que estaba en el Consejo de Iglesia, él encuentra una antigua iglesia en que nos caben cómodamente las personas. Una iglesia muy chiquita, que es la iglesia pequeñita que me decía que está coronada de toda una mitología que la vamos a recordar. Entre 1165 y 1175 los pobladores erigen la nueva iglesia en el local de Cierro Viejo. Y en 1780 Ambrosio Higui funda por segunda vez la vida. ¿Qué tenemos? En ninguna visita de obispos se señala la referencia de la iglesia a la comunidad jesuita, y la comunidad jesuita tampoco la reconoce como suya. El único que la señala es Lizardo, en su alrededor que hace el autor. A la vez, contrastado eso con los documentos, con los libros parroquiales de Galigua, señalan por ejemplo en 1712 que los asientos que se hacen en Petorca corresponden a la capilla de los cristianos de San Agustín. ¿Dónde está la iglesia jesuita? No existe. La iglesia es de San Agustín. Y aquí te señalan los otros mitos. ¿Por qué se adora a Nuestra Señora de la Merced? Este es un mito inventado por Lizana, no hay certificación respecto de eso. Lizana dice que al malo llega a Petorca y llega con unos frayes mercedales, el día de Bajo. Al celebrar la misa, el día de Bajo, los padres mercedales hacen advocaciones a la Virgen de la Merced. Y de ahí sería la tradición de que por siempre la gente que va a tener a la Virgen de la Merced en Petorca. No hay documentos sobre eso. Y aquí empieza la mitografía urbana y de la iglesia. La iglesia está ahí. Ahí la construyeron los vecinos. Está en la plaza. La plaza estaba el cuartel. Estaba en la cárcel, perdón. El juzgado y el batallón que están viviendo en este sector. La gobernación frente a la iglesia. Y ahora a los vecinos. Bajo la iglesia hay un túnel. ¿Por qué nadie ha entrado a ese túnel? Es una mitología al respecto. ¿Quién entra a ese túnel? Con linterna, con luces, con una luz a la corriente conectada en un pago de mil metros, se le va a pagar apenas comiencen sus 10 o 20 pasos. ¿Por qué se le va a pagar? Porque está al diablo. Por eso nadie en Petorca entra a ese túnel. Ese túnel existe. Según lo que podría recomendar, porque esto es historia larga, porque estoy gestionando todavía la visita a la iglesia. El túnel parte de la iglesia y sigue derecho al cuartel de bomberos actualmente. Está detrás del liceo que es eso. Es el cuartel. Cercano a eso está la casa de Naromón Antigua y donde está el hospital, la casa está en el lado portal. Según yo, ese túnel llega mucho más allá. Y ese túnel tiene que llegar hasta donde están los bomberos ahora y subir y llegar a la antigua iglesia que está en la chinga, que actualmente es la cruz. También hay un túnel para el otro lado, hacia la cancha, hacia el estado. Que también no se puede entrar porque uno camina un poco y el diablo le corta la corriente y no se puede ver y no tiene que aparcar. Ese llegaba hasta la capilla antiguar de acá, al lado de la cancha. La cancha y un sector muy cercano a la iglesia fueron asentamientos indígenas, comprobados. Cuando se hizo el estadio, se sacaron por febrería, se sacaron huesos, se sacó una serie de cosas. El estadio no la construyó en Ibra Pública, en la Municipalidad, etc. En Petroca todo se construyó por los vecinos. Los mismos vecinos guardaron esas cosas. Y algunos tienen todavía la pieza arqueológica de esto. Lo que sí se construyó por la Municipalidad es el Centro de Eventos, que está acá, en esta esquina. En esta esquina. Y aquí también se sacó una olla, que también se creó un mito con esa ley. Y este mito es del año 2000. Sacaron una olla que contenía huesos. La gente, los obreros, la sacaron. La dejaron en un lugar cuidadoso para ir a buscarla después del turno e irse con la olla a ver. La fueron a buscar y a apurar ahí. Al desenterrar la olla se les convirtió en arena. Esas cosas pasan en Petroca. Entonces, esta capillita de acá, cuenta la leyenda que era una capilla muy chiquitita, donde traían a los negros, esclavos. Donde los enterraban y donde había un cepo también para cantigar. Esa capillita duró hasta el terremoto del 65. Aquí quedó el escópetor, que no quedó nada parado. Durante el 65, construyeron la villa y se acabaron. Pero todos los habitantes se acuerdan de esa iglesia, de que se quedaban encerrados, oían voces y que dicen que también el diablo pasó por esa iglesia. ¿Qué tenemos entonces? Una serie de cosas. El asentamiento de la Santa Cruz, ubicado a 12 kilómetros, a tres leguas más o menos, desde la población, yo considero que la población debería fijarse más o menos en el centro, ahí, le digo entre tres leguas, que da justo a la quebrada del Durán, que se puede subir por acá, por las chimbas, o se puede subir por el próximo. Ahí también tiene que haber habido una pequeña capilla, pero nadie lo no. En segundo lugar, tenemos las capillas, la antigua, donde estaban los negros enterrados, en la cancha, en la chimba. Tenemos una serie de lugares indígenas, donde hubo polos indígenas en la chimba, donde hay pecloglifos todavía, están escondidos, los habitantes, pero lo quieren señalar a Andrés, porque eso está muy cercano a la población. Y como han destruido todos los que están ahí, Pedro Hernán, no lo quieren decir dónde está. El otro que está en el centro, es el que está en la cancha. Sitios verificados, y la chimba, obviamente, tiene que haber habido mucho más. Y estos sitios de la chimba fueron sacados a la cancha, ¿por qué? Si uno sube a la chimba, no queda lácteos, y lo mira todo el pueblo. Un ataque más ciego de índice, facilísimo. A la vez, hay una serie de cruces, que hay una que yo entiendo que es para el diablo. Esa, la que está atentrada del pueblo. Esa es para que no entra el diablo. Después de toda la mitología de que Pedro Hernán lo viene corriendo desde la igua, llega hasta Hierro Viejo, en Hierro Viejo el diablo, para subir el cerro, da vuelta a la escala, Pedro Hernán no puede subirla, porque ahí la escala da vuelta al cerro. No puede subirla a Pedro Hernán, el diablo llega a Petorca, se mete a la mira de bronce, trabaja en el oro, hace sacar y florecer Petorca, y muere. Y lo entierran en la igua, se le devuelven a Pedro Hernán. Esa es la traducción. Esta es para que no entre. Nunca más, porque en la entrada está directo el camino hacia el bronce, y así no puede volver a la mina. Hay otra cruz, en la cancha, justamente en el estado, que ahora la sacaron, y los vecinos están indignados, y ahora sienten presencia de ellos, porque no está esa cruz. Según ellos, también es por el diablo, que el diablo lo juega allí cuando bajó de la mina, antes de morir. Pero según mi teoría, porque hay dos cruz, una en la chimba y una en la cancha, es para bendecir a esos terrenos que eran indígenas y profanos. Ahora, la iglesia tiene esa conexión de túneles. Existen, son verdades. Estamos tratando de ver la opción de poder entrar. Y como verán, Petorca, ese pueblito tan chiquitito, y tan lejano, y ajeno a nuestra humanidad, porque ellos llegan a vivir incluso, como a principios del siglo XX, no es infinito. Ellos no tienen agua, como nosotros tenemos de agua potable y cañería, ellos tienen que sacarlas de pozo, van a tener un estanque, no pueden tomar agua de la llave, los que se enferman, etc. Ellos no tienen un millón de cosas, ellos viven como a principios del siglo XX.